Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Felnar, entregó 10 viviendas en Maimará. Lo cierto es que no hay nada más lindo que festejar este día trabajando y en el interior de la provincia. Con la humildad característica de nuestros pueblos del norte, la gente se encuentra satisfecha y con un deseo cumplido, que es el poder contar con un techo digno después de tiempos de espera. Y como lo sigo reiterando, cada vez que me toca una entrega de vivienda es una satisfacción muy grande, pero a la vez siempre el saborcito amargo de seguir pensando que hay que trabajar mucho más porque hay mucha gente que necesita un lugar donde vivir, un lugar donde construir su vivienda propia, su casa. O sea que es un desafío para adelante, un desafío de seguir trabajando fuertemente y de comprometernos que hasta el último día de nuestra gestión, cuando nos toque y de la forma que nos toque, vamos a estar peleando porque cada buqueño tenga una vivienda digna. Hoy también se conmemora un año de lo que asumió su gobernación. Sí, son tiempos de reflexión, son tiempos de hacer un resumen de la gestión del gobierno, de ver qué es lo que se logró, qué es lo que no se pudo lograr. De todas maneras, creo que la contestación y seguramente la reflexión es bastante amplia. Pero creo que hemos cumplido, estoy satisfecho con lo que se ha realizado durante este año, particularmente en materia productiva de contención social, haber podido cumplir con el pago de salarios en tiempo y forma, más allá de las justas reivindicaciones que se prevén siempre desde los gremios estatales, las pretensiones y demás. Creo que hemos normalizado todo un sistema en la provincia de negociación colectiva con los distintos gremios estatales, con los distintos sectores de la comunidad. A Dios gracias, creo que ha primado el buen criterio de todo, hemos podido cumplir con esto. Y estamos trabajando con muchas expectativas en determinados temas que hacen a lo que fue el desafío de la gestión de gobierno, particularmente en los temas productivos, erradicación de nuevas inversiones, generación de trabajo genuino y demás. Creo que, bueno, estos son los principales puntos sin perjuicio de que en su momento y ante la comunidad rindamos cuenta de lo que ha sido este año de gestión. Dirección Provincial de Prensa y Difusión.